Cantan mis canarios, cantan en el mar de mi naturaleza, que bien sabe Dios que sería por el viento que te tengo, que hace que te echo de menos. Maldita sea esta prosa siniestra que me viene a convocar a esta realidad aversa, perversa, estipuladamente convexa. Ahora les vamos a poner alguna cancioncita por aquí para recitar. Ni bien ni mal, bien quería la suerte de mis acontecimientos haberte dicho que ni van ni bien aquello todo lo que siento. Ahora te venía yo a contar en esta realidad. Estoy pasando páginas de tantas y tantos en el nombre de la Rosa y sus espinas. Estoy evitando el miedo, la poética y sus llantos. Yo no quería eso. Raúl. Raúl, mira este vídeo, lo vas a ver. Y tienes que parar, Raúl. Mirar lo que pasa si le dejas una semana. Mirar lo que pasa si le dejas un mes. Tres meses. Nueve meses, un embarazo. Mirar qué vida nueva puede salir del embarazo. De tu abstinencia. No lo mereces sin consumir. Cuanto te amo, mi Dios. Y bien sabe Dios que quisiese ante cualquier contemplación convolcarte al cielo de los imposibles para decirte hoy sí puedo, mi niña, bien. Hoy sí puedo. Esto no podía estar pasando en realidad virtual. Me lo estaba imaginando bien. Quisiera yo saber a dónde iba todo esto a llegar. Pero de un modo u otro estaba completamente enajenado. Y ni bien ni mal. Yo quería concernir al contexto de la realidad. Y voy a decirles a todos lo que siento más allá de la salvedad. Universo. Universo concernido a mi posibilidad. En ese lugar donde siento que todos sois partes integrantes de mi sustento. En este lugar en el que he venido a recitar con un poquito de humildad. Que tengo aquí unos recitadores de ojo. Que son mis canarios. Que para nada son despojos. Arquitectos del sonido. Música virulenta que tentan los sentidos como avena abierta. Quisiera yo saber en esta humanidad para qué ha servido todo mi transitar. Quisiera yo haberte mentido, niña diosa. Pero de todas esas cosas que pude hacer y no hice. De lo que me arrepiento es de que no seas tú mi esposa. De que no nos comprásemos esa casita. En el campo. En la sierra de Madrid. Y volver a referir al canto diestro. Desde donde soy siniestro. Ese lugar en la humanidad en el que todo puede pasar. Quisiera contar que de una manera o de otra. Al bajar yo la música en mis canarios. No saber que estoy hablando de ello. Van a seguir cantando. Porque mira que están cantando con resuello. Y yo no quiero decir por ellos ni por nadie. Porque es el padre, sí, es el hijo. Pero al padre le cuesta mucho más cantar. El padre mira esta realidad como una sucesión. Del antes de acontecimientos estratégicamente realizados. Para llevarlos al lugar en el que siento que más quisiera yo que haber podido transitar en esta realidad. Sin los complejos en los que me vi inmerso. Quisiera haber pensado que de una vez por todas podría haber sacado a relucir mi nueva obra. Para mi naturalidad, mi esperpento, mi dignidad, seres queridos de la humanidad, de cualquier raza, religión o posición social. Quiero decirles a todos que para mí sois lo que más valéis. Lo que siento lo digo con el corazón. Desayunando no miento y todos sabéis que llevo razón. No hay ni una persona en la que haya traicionado, que nunca me haya hecho daño o nada. Quisiera yo pensar que es por esta humanidad, pero es más bien por mi diosa, porque la quiero de verdad. Desde aquella casa en aquel edema, si hubiese querido todo lo que tenía a perder. Yo quería contarles al viento que no era por el sustento, que era por todo lo que siento. Y ella de una forma o de otra. Ella me dijo, mira tu cabeza rota. O sea, que fijaros la que tiene el día aquí. En cero coma. Y se ponen a cantar. Luego les da vergüenza y se callan. Como yo también. De alguna forma tenía que haber salido. Es que mira que no os habíais dado cuenta. Se veía venir. Joder Raúl, esto estaba empezando a ir fatal. Es que no te dabas cuenta que ya nunca más tenías ningún vídeo que grabar. Habías trasgredido tantas veces la línea de lo otorgado. Que bien sabe Dios, si tal vez te hubieses pasado. Que risa me da, que risa me da mi tempestad. Que verte a diestro y siniestro a ti vegetar. Cuánto daría mi niña bien. Cuánto daría hasta el último píxel. El que he grabado por ti te lo regalaría. Por tu fundación, pies descalzos. Ya le sabes los que están en el tajo. Y por las otras mochas y musas nuevas que engendran esta primavera. Sabor de mis atardeceres. Duelo de mi inmensidad. ¿Qué quisiera yo que más que tenerte en esta realidad? Habíamos remontado el río de la insalubre. Habíamos recorrido toda aquella cumbre. Sabíamos de sobra que ni bien ni mal que en esta realidad todo podía pasar. Y nos dijimos a nosotros mismos, venga chicos, ¿por qué no lo vamos a cambiar si estamos dispuestos? Que el azar inconexo nos traiga a todos la bendición de ser y de estar. Quisiera yo acometer invergue ante la sociedad de los incautos que se dejan engañar. Pero bien sabe Dios que más quisiera que no es por culpa de los que son engañados. Sino de los otros ni una vez, ni dos veces, ni tres, ni diez. Mira si me engañas, el que engañas eres tú. Y el culpable siempre es el que engaña con tela de araña. Quisiera haber yo sabido que más de esto me hubiese valido. En un simposio universal en el que no puedo dejar de recitar. Corazón de mis amores, luna nueva de mis dones. Algarabía siniestra de mis recitales impertinentes. Había que decir algo, había que de una forma o de otra todo empezar a sentir. Son los libros de la realidad. Raúl, a ver si te queda muy claro que todo tú lo puedes crear. Estás convirtiendo al universo en una especie de ser inconexo en el que todo puede pasar. Un elefante pintado de rosa en la puerta de tu casa donde debería besar tu fort. Y de repente te das cuenta que en este calofón no hay canción ni misterio. Si no hay el canto de mis amigos, mis amigos los canarios. ¿Y qué sería del viento de mi diosa nueva si más allá del atardecer que nos aconteció aquella noche? Vi perdurar al tiempo de mi talento. Quise llorar al viento todo lo que sentía. Decirle cuánto y más grande que tenía mi sufrimiento. Y ella me dijo, Raúl, no, no vayas tan rápido, chiquillo, Raúl, no. A ver si te vas a dar un golpe con el limpia parabrisas puesto y mira que te puede pasar cualquier cosa. Y yo dije, Raúl, no, me miraste con tus ojos de gata. Yo quise pensar que era un pico, una pala, que era una especie de hermandad en la que teníamos que transitar. Como el Time Hall, yo quería que de una forma o de otra tú fuese mi esposa. Si éramos gatos de la noche madrileña, en la que te sentí con toda estreña, con la reña. Noche madrileña con la reña. Noche madrileña con la reña.